Ya hablamos ayer, la felicité, estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer, luego de 200 años de que sólo gobernaron México hombres. Desde la Primera República Federal, desde el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que fue presidente de 1824 a 1828, desde entonces hasta el 2024, 200 años. Además, la candidata más votada en la historia de México, la que obtiene más votos de todos los que hemos participado o hemos ocupado el cargo de presidente.